Gracias, señor Presidente. Primero para acompañar los argumentos grimidos por la compañera Cresto, la diputada Cresto, pero también queremos desde la banca del Frente para la Victoria de la provincia de Entre Ríos recordar el rol importante que tiene mi provincia en materia de exportación, en materia de producción de citricultura, pero hay que dejar en claro que estamos votando una emergencia que si no se toman medidas de fondo por parte de este gobierno nacional, es como que si no la estaríamos votando. El principal problema que están teniendo los productores es la alta tasa de interés que cobran las entidades financieras, los bancos, para poder invertir en nuestra provincia, la falta de mercado interno y también un hecho que se pudo ver en muchos supermercados de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires están abriendo indiscriminadamente las exportaciones para ingresar naranjas y mandarinas de otras partes del mundo como fueron famosas las naranjas de Israel. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.